Tenemos rápidamente en contacto con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero. ¿Cómo está? De gusto saludarle. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. A ver, presidente, hablemos del trabajo que están realizando en este momento, porque yo sé que en diferentes áreas están realizando un trabajo minucioso y ha faltando sólo 12 días para las elecciones. Así es, tanto el Tribunal Supremo Electoral como los tribunales departamentales estamos trabajando intensamente para llegar en las mejores condiciones posibles al domingo 7 de marzo. Por parte de los tribunales electorales departamentales hay un gran despliegue territorial para capacitar a los jurados electorales que tienen una labor crucial para asegurar el éxito y la limpieza de la elección. Son los primeros garantes del voto de sus vecinos, de barrio, de localidad o de comunidad. Son quienes, cuando concluya la jornada de votación, van a contar en un acto público los votos de los candidatos y los van a colocar, los van a plasmar en el documento más importante que tiene la elección, el acta de escrutinio y cómplice. En este momento los tribunales departamentales están capacitando a los jurados electorales en todo el país. Por parte del Tribunal Supremo Electoral estamos concluyendo con la elaboración del material electoral, en particular de las papeletas, y estamos en el proceso de distribución a todos los tribunales departamentales para que ese material electoral sea debidamente ordenado, colocado en las maletas electorales que van a llegar a todas y cada una de las mesas de votación el domingo 7 de marzo. Presidente, me interesa un poquito más que hagamos apunte en este tema, el de las papeletas. Son tres tipos de papeletas, además se habla de más de cuatro, de 14 millones de papeletas que se están imprimiendo. Así es, tenemos más de 14 millones de papeletas que se están imprimiendo, es decir, el doble de lo que imprimimos para la elección general, para la elección presidencial. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad los ciudadanos vamos a recibir dos papeletas. Una papeleta es para la elección departamental que tiene tres franjas, es decir, tiene tres votos. En la franja de arriba estarán los candidatos a gobernador, en la franja intermedia los candidatos a asambleístas departamentales por territorio o por la provincia, y en la tercera franja los candidatos a asambleístas departamentales por población. Esa va a ser la primera papeleta, el ciudadano tendrá que marcar tres veces. Y va a recibir una segunda papeleta que es para la elección municipal, que tiene dos franjas y por lo tanto dos votos. En la franja superior los candidatos a alcalde, en la franja de abajo los candidatos a concejales. En esa hay que marcar dos veces. Por lo tanto es un proceso electoral que exige una capacitación adicional, especial, con respecto a la que tuvimos en 2020. Exactamente, y son capacitadores en el área urbana y rural. En el área rural, ¿cómo están haciendo este trabajo los capacitadores? Se está haciendo un trabajo de despliegue importante de los funcionarios, los capacitadores, los notarios electorales del órgano electoral, pero también tenemos un trabajo de información, de difusión a través de medios masivos, de comunicación, de las redes sociales. Estamos buscando informar a todos los ciudadanos para que todos los electores acudan teniendo toda la información necesaria para poder emitir su voto sin ningún tipo de dificultad. Va a ser una elección, no diré complicada, pero bastante intensa, grande por la cantidad impresionante de candidatos que hay. Uno de los temas que me interesa que usted nos diga, ¿quiénes o quiénes van a estar a cargo de la cadena de custodia? En esta oportunidad, como en 2020, vamos a tener la colaboración de las Fuerzas Armadas y de la Policía para la cadena de custodia del material electoral. De hecho, la colaboración con estas instituciones ya comenzó. Tuvimos, por ejemplo, una custodia policial para la impresión del material más sensible, como por ejemplo, las papeletas o las actas. También estos efectivos acompañan al material en los camiones o en los aviones que se envía este material. Y luego van a acompañar desde los tribunales electorales departamentales para la entrega del material electoral a todos los recintos de votación. Y van a colaborar también, por supuesto, con el resguardo de los recintos de votación. Para el día de la votación, presidente, ¿va a haber un horario específico en el cual se vaya a llegar a saber los resultados? ¿Cuánto tiempo va a tomar toda la revisión del escrutinio? El proceso de escrutinio de cómputo en los tribunales departamentales puede durar varios días. Va a empezar el mismo domingo en la noche. Pero hay que recordar que el cómputo exige la llegada del acta en físico. Por lo tanto, debe llegar al tribunal departamental desde los recintos de votación. Y ahí se procede con muchos elementos de seguridad para asegurar que el acta va a ser procesada de manera adecuada. Este es un acta que va a ser escaneada, que va a estar a disposición de la ciudadanía a través del Internet. Y los ciudadanos van a poder comprobar todos los resultados que les interesen. Van a tener una imagen del acta y también cómo el tribunal departamental correspondiente fue transcribiendo los datos de todas y cada una de las actas. Lo importante es que vamos a tener un cómputo electoral que va a ser seguro, confiable, que va a poder ser verificado por el conjunto de la ciudadanía. Vamos a tener nuevamente resultados limpios y transparentes. Muy bien. Ahora, un tema que ha estado llamando la atención y que hoy se ha puesto justamente en tela de juicio es el tema de la cantidad mínima de candidatas mujeres que están participando en estas elecciones subnacionales. Se habla de que posiblemente responsables sean los jefes de partidos. Pero, ¿qué dice de esto el Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Supremo Electoral está comprometido con promover una participación política femenina fuerte y masiva en las instancias de decisión. Y por ello vamos controlando que todas las listas para las concejalías, para las asambleas departamentales, respeten los principios de paridad y alternancia que permiten y que han permitido que, por ejemplo, en el plano nacional, coloquen a Bolivia o mantengan a Bolivia entre los primeros lugares a nivel mundial por el porcentaje de parlamentarias. En esta oportunidad, los tribunales departamentales, con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral, están verificando que se cumplan estos principios de paridad y alternancia de género en todas las listas que están en competencia. Este es un tema distinto y hay que diferenciarlo de la postulación a cargos ejecutivos, donde todavía hay un rezago y una cantidad menor de candidatas a la gobernación o de candidatas a las alcaldías. Y aquí no hay una disposición normativa, a diferencia de lo que sucede con las listas para las asambleas, para las asambleas departamentales y los consejos municipales. Muy bien, porque en algún momento señalaron que también el tribunal debería revisar este tema, pero usted ya acaba de dar su palabra. Otro tema de polémica es acerca de las encuestadoras, porque ya dos partidos políticos se han pronunciado al respecto. Además, si creemos que se debería revisar o regular, en este caso, el trabajo de las encuestadoras. ¿Qué dicen ustedes? El Tribunal Supremo Electoral lleva adelante un proceso que es riguroso en la verificación de la metodología que presentan las distintas empresas encuestadoras o los centros académicos que realicen encuestas en los procesos electorales. Esta es una tarea que se asume con responsabilidad y que se efectúa para todas y cada una de las encuestas que van a ser difundidas por medios de comunicación masivas. Algunos políticos consideran que estas empresas estarían manipulando el voto de la ciudadanía. El Tribunal Supremo Electoral realiza, como hemos señalado, un trabajo que es serio, que es un trabajo técnico de revisión de la metodología que les propuesta. Tenemos también un reglamento específico para que estas empresas puedan desarrollar sus labores. Muy bien, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Estamos seguros de que el trabajo, ¿cuándo va a concluir la preparación de los jurados electorales? Esta es una labor que se cumple y se extiende casi hasta el día antes del proceso de la jornada de votación. Es decir, hasta el sábado 6 de marzo es posible todavía continuar con la capacitación de jurados. Hay que recordar que son aproximadamente 200 mil ciudadanos que han salido sorteados, que están distribuidos en todo el país. Es un proceso muy minucioso, tanto más que en esta oportunidad, al igual que en 2020, estamos privilegiando la capacitación en grupos reducidos, en grupos pequeños. Y si utilizamos ambientes grandes, ocupamos únicamente el 30% de la capacidad de esas instalaciones. Es, por lo tanto, un proceso que se extiende casi hasta la jornada de votación. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, presidente. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, mucho gusto. Que le vaya muy bien, muy buenas noches.